Es la verdad, no hay nada parecido, rompo el vidrio Para no pensar en vos, en todo lo que digo, calma, es lo que tengo que encontrar No vengas a hablar, que tengo pocas cosas, pero nadie me las puede sacar Estoy un poco confundido, rezo, cuido y pido un poco más Así querés gritar, vamos a cantar, lo demás no importa Sin pedir perdón, la misma canción Sinceridad es todo lo que pido La venganza solo es el ritual No soy la cruz en el camino para que me mires al pasar Así querés gritar, vamos a cantar, lo demás no importa Sin pedir perdón, la misma canción Evitar el tiempo Así querés gritar, vamos a cantar, lo demás no importa No importa cuándo Todo sigue igual Todo está normal Bueno, estamos recibiendo a la gente de Boomerang, a Gonzalo Cipitría, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también a Luis Angelero, guitarrista, Gonzalo, guitarrista y vos, que están el sábado 24 En Lindolfo En Lindolfo En Lindolfo, lanzamiento, nuestro primer DVD en vivo Que lo tenemos acá, producción escénica del conductor de programa Bueno, la tapa y el... Felices ¿Eh? La tapa y el librito adentro Y el librillo, ahí está Un poquito así lo pueden ver Bueno, y además es el CD y el DVD también Exacto Esto lo grabaron en la Zabala Municia Sí, el 24 de junio de este año Hicimos un show muy lindo Que era como el momento para que nosotros pudiéramos hacer este registro Después de tantos años En el momento justo dijimos Documentemos todo este momento que estamos viviendo Y teníamos ganas de hacer algo como íntimo Como que la gente estuviera como más dentro de la banda Como si fuera un ensayo prolijo y acondicionado con una atmósfera particular Sí Y se nos ocurrió esto La Zabala Muniz cuadraba perfecto para la idea que teníamos Entonces dijimos ¿Qué dinámica le podemos dar al show? A esto que queremos hacer Y bueno, hagamos un recorrido por la historia De la banda Hagamos, mostremos lo que estamos haciendo ahora Y también porque no Saquemos las ganas de invitar a amigos o a gente Que para nosotros es importante dentro del rock nacional Y interpretemos el tema Bueno, ya aparece Gabriel Pelufo, Aro Arakelian Sí, Pedro Dalton, Fede Lima, Choncho Ariosa Bueno, que obviamente están todos registrados Todos registrados Sí Pero además hay temas nuevos de la banda también Hay temas nuevos Que digo, que no están en otros discos anteriores Esto que acabamos de hacer es un tema totalmente inédito Lo hicimos con Luis Que es... También esto se dio por un cambio de integrantes Que hubo en la banda de hace mucho tiempo Y como que ese nuevo espíritu queríamos registrarlo Y acá estamos Bueno, ¿y cómo te sentís en Boomerang? Yo bárbaro Sí, lo bueno fue el tercer bloque Lo encaramos sin teclado, por ejemplo Hicimos versiones más rockeras de los temas en general Eso fue porque en Boomerang siempre el teclado fue protagonista Lo voy a contarte un poco Y en esa nueva etapa que hicimos como... ¿Más guitarra? Sí, no sé si más guitarra o componer de otra perspectiva Empezar desde otra cosa Siempre nosotros teníamos como eso de que bueno Tenemos un colchón de teclado que siempre se apoya La banda era como una característica fundamental de la banda Y ahora es como que dijimos Bueno, despojémonos de todo eso, de toda sobrecarga Y tratemos de empezar de cero sin estar pendientes del teclado Entonces se generó otra cosa totalmente Disparó para otro lado Y quedó registrado acá en el DVD Y quedó buenísimo también Claro, y para cubrir eso también Creo que empezamos a experimentar un poco más con los sonidos también Al no estar el teclado, al no usar las guitarras Tal vez en la forma más convencional Exacto Bueno, o sea que varias novedades se van a llevar Los que no los hayan visto van a presentarlo ¿Van a tocar todos los temas o van a hacer algunos temas? No, en realidad no es una presentación Van a aclarar eso Porque es como una celebración de que lo tenemos a la mano Es un lanzamiento donde van a estar los invitados Vamos a brindar, a proyectar una película que hicimos Tampoco es el mismo, no es la repetición de ese proceso No, no, no Vamos a hacer un show en ese mismo día Pero va a ser otra cosa Y vamos como a presentar una película Del proceso creativo de este DVD O sea, ensayos con los invitados El backstage Cómo se fue generando todo Pequeñas entrevistas de cómo llegamos a Bueno Al Un, Dos, Tres, Va Bárbaro, no Al Un, Dos, Tres, Va que además es uno de los discos De los materiales que regalan En nuestro perfil de Facebook Así que una buena razón O una razón más para estar pendiente del mismo Cierran el programa ¿Cómo se llamaba esta canción que tocaron? Faulas del Miedo ¿Y la que viene, que es la que cierra el programa? Hawái 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 Está en el... Sí, otra de las nuevas del DVD Así que es todo de estreno Bueno, estamos de estreno Gracias entonces por acompañarnos Y por estrenarlos de aquí en El Lado Oculto Gracias a ustedes por estar allí Nos reencontramos en 7 días Llevo el secreto en este caparazón Soy el idiota que no pide perdón Alguien borroso Alguien borroso me convierto en espacio Llevo tu voz pintada con aerosol Como el espía de lo que nos pasó Arrepentirte Arrepentirse ya no sirve de nada No... 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 nadie más vio, una mirada y para mí fueron dos, el corazón convierte todo en engaño. Piedras en la orilla y no empecé a remar, mi cuarto encierra lo que quiero soltar, la pesadilla de otra noche quemándose. De ahora en más no quiero saber qué pasa, te doy canciones que nunca entendes, con tantas letras que no dicen nada, voy a tratar de no escucharlas esta vez. Música 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 Música